A principios de 1905 vivía en la ciudad suiza de Berna, en este pequeño departamento de la calle Kramgasse, un oficinista de 25 años, recién casado, que dedicaba sus ratos libres a pensar en problemas científicos con la esperanza de publicar algún nuevo descubrimiento en la revista de física más importante de Alemania, Annalen der Physik. Antes y después de sus reglamentarias ocho horas de trabajo, sábados incluidos, el oficinista recorría con sus amigos las calles y los alrededores de Berna, discutiendo las ideas que estaba desarrollando. De esa manera, la apacible capital suiza, con sus angostas calles, sus jardines, su río, sus osos y sobre todo su reloj, se convirtió en el escenario de una de las revoluciones científicas más importantes de la era moderna. Y es que cuando los secretos del oficinista fueron finalmente revelados, transformaron para siempre nuestra manera de entender el universo.